¡Vámonos rápido! Multicoin, empiezan a salir otras empresas que tuvieron exposición a FTX y una de ellas es Multicoin Capital con una exposición de 800 millones de dólares y es algo chistoso porque ayer que se supo que esta empresa tenía esa exposición tan grande a FTX empezaron a sacar un video donde sale uno de las personas claves de esta empresa diciendo en una entrevista que cómo le gustaría que todos los, diciendo así los niños, los niños de 20 a 25 años que no saben invertir y que no saben cómo moverse en este ecosistema, que le gustaría que perdieran todo su dinero para que se limpiara el mercado, para que se limpiara el ecosistema y se fueran y vean lo que le pasó a la empresa de ese güey. Entonces lo que les digo, es mejor quedarse callado, hacer las cosas, pero no perder esa humildad. O si vas a hablar, sé humilde, porque este ecosistema, cómo ha callado personas que dejan de ser humildes, que presumen, que hablan de más. Y es muy chistoso como el karma, como dicen karma is a bitch, pues sí, el karma regresa, regresa por ti, más en este ecosistema, es algo muy cabrón. Y bueno, aquí está Multicoin Capital, 800 millones de dólares de exposición en FTX, pero eso no es el más fuerte, está corriendo. Ya ven que les había platicado de Genesis Trading, una plataforma que estaban usando grandes empresas para sus criptoactivos. Bueno, pues Genesis está buscando un préstamo de mil millones de dólares, pero urgente. Si no, pues se va a declarar en banca rota, pero quien está detrás de Genesis, eso es lo importante, quien está detrás de Genesis, y ahí es donde podemos ver que pueden estar en muchos problemas, es Digital Currency Group. Digital Currency Group es una compañía que tiene cinco subsidiarias, que son Coindesk, Foundry, Genesis, Grayscale y Luno. Estas son las empresas que tiene, y Digital Currency Group tiene más de 600 mil bitcoins en su portafolio y tiene más de tres millones de Ethereum o de Ether en su portafolio. Y aquí es donde dices, si Genesis está buscando un préstamo de mil millones, ¿por qué Digital Currency Group no le ayuda? Y ahí es donde entra todo el desmadre de que tal vez esté en problemas esta empresa, Digital Currency Group, y puede que tenga que liquidar esos activos que tiene, esa cantidad de activos que tiene, y pues la verdad es enorme, enorme la presión que se aplicaría al mercado si se llegan a vender esos activos. 600 mil bitcoins, más de 600 mil bitcoins y más de 3 millones de Ether es lo que tiene. Y pues se está, ahora sí que muchos se están esperando, estamos alerta de qué puede pasar, cuáles son las noticias con esta empresa, porque si llega a pasar eso, creo, creo que, de hecho, ya ven, muchos son sensacionalistas, empiezas a leer los tweets de varias personas, pero sí, o sea, empiezas a ver la idea en general, que dicen, güey, si llega a fallar esta empresa, no mames, nos regresan a la era, a la era de las cavernas, hablando del ecosistema cripto, nos regresan, pero hasta atrás, porque se armarían un mega desmadre, o sea, si FTX ya armó el desmadre, armó la reacción en cadena, fue el catalizador, si se cae esta, puede que el mercado caiga más de lo que se esperaba, que donde están los soportes, según los análisis técnicos, caería muchísimo más, y dicen, y esto podría ser que el mercado bajista, pues dure tal vez dos años, más de lo que se esperaba, si es que esta empresa llega a fallar, entonces, estén alertas con las noticias de Digital Currency Group, porque, si es algo,